este es oh dios yo soy broderick serpa proclamando la palabra del señor a todo el que la quiera oír el devocional del día de hoy nos remite al primer libro de samuel capítulo 30 versículo 6 david se alarmó pues la tropa hablaba de apedrearlo y es que todos se sentían amargados por la pérdida de sus hijos e hijas pero cobró ánimo y puso su confianza en el señor su dios qué bonito esto no porque es que el rey david que era un gran guerrero que desde pequeño tuvo el entrenamiento y además tuvo que enfrentar grandes desafíos no era necesariamente el tipo fuerte permanentemente no él también enfrentó momentos en los que tuvo que esconderse fue perseguido tuvo miedo angustia y a pesar de la tristeza de tener que asumir las consecuencias de sus fallos david nunca se olvidó de los caminos del padre y aquí es donde está la parte importante podemos sufrir cualquier tipo de cosas y podemos estar en las pruebas que sean pero siempre tienes a dios contigo y mientras tú lo tengas y cuentes con él dios va a servirte a ti de armadura a veces va a ser un exo esqueleto a veces va a ser un endo esqueleto a veces está estar por fuera protegiendo tu carne a otras veces lo va a hacer es protegiendo tu corazón y no te vas a dar cuenta y en medio de la persecución en esa persecución es lo que te digo david buscó refugio seguro en dios y él tenía dios como una referencia no había nada ni nadie en su vida que pudiera sustituir a papá la vida de david entonces nos deja esa gran enseñanza que dios en nuestro refugio en los momentos de tribulación él no nos desampara acuérdate que dios tiene mucha forma de manifestarse y una de ellas es en el espíritu santo y el espíritu santo siempre está contigo así que esto de refugiarnos en él nos ir a buscarlo a donde esté sino es abrir nuestro corazón a él refugiarnos en papá reconocemos que él es fuerte y cuando buscamos a dios ante el peligro estamos reconociendo que él es nuestra seguridad cosas que ni el mundo ni el dinero ni todos los gimnasios del mundo podrán hacer porque nuestros brazos no son capaces de darnos la protección que dios nos puede dar y dice el salmo 91 en su versículo 4 pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio su verdad será tu escudo y tu baluarte y con eso mi hermanito mi hermanita te invito a orar padre tú eres mi fuerza y mi protección en ti encuentro seguridad y paz para mi alma guárdame en tus brazos señor permanentemente padre para ti abro mi corazón en el nombre de jesús amén amén y amén si quieres recibir por dios directamente en tu whatsapp simplemente comunícate al 9 0 4 2 7 4 3 1 3 1 te lo enviaré todos los días